Esta situación, motivada por el afán de multiplicar beneficios, ha producido pérdidas en los niveles de seguridad operacional y ha disparado la conflictividad laboral debido al recorte de las plantillas y a la precarización de las condiciones laborales y la generalizada vulneración en materia de salud laboral. Valga como ejemplo la huelga indefinida de las chaquetas verdes, que precisamente este viernes 20 de enero estarán delante del Congreso. ¿Esos son los diputados del centro? Bueno, estamos aquí para solidarizarnos con los compañeros y compañeras de las chaquetas verdes, los denominados chaquetas verdes, porque estamos en una situación que yo creo que es insostenible. El Estado español ha recibido 230 millones de pasajeros este año, este año 2016, y en cambio tenemos una situación de precarización constante de los servicios aeroportuarios. Simplemente estamos hablando de seguridad, estamos hablando de seguridad y lógicamente de calidad del servicio. España no se puede permitir eso, los trabajadores no se merecen esas condiciones laborales, además en un sector que representa casi el 12% del Producto Interior Bruto. Por tanto, la gente, los compañeros y compañeras tienen nuestra solidaridad y en pocos días presentaremos posiblemente una PNL pactada con otros grupos para reivindicar esta situación que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista es insostenible. Gracias. 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 Estamos aquí concentrados ante el Congreso en contra de la precariedad en el empleo que hay actualmente en todos los aeropuertos, escasez de personal, falta de material, inseguridad, un poquito de todo. Desde el Sindicato Federal de Aeroportuarios estamos promoviendo una huelga en ámbito estatal contra AENA, como he vuelto a decir antes, por la precariedad, por el incumplimiento de los propios pliegos de AENA y un poco en general toda la problemática que hay actualmente en los aeropuertos. Aprovecho también la ocasión para, estamos solidarios con los compañeros de Chaquetas Verdes, porque están igual que todos los compañeros en el aeropuerto, o sea, trabajos precarios, mal pagados, inseguros, vamos, la inseguridad que AENA debería estar haciendo valer y están mirando para otro lado. Hoy estamos en la Plaza de las Cortes, un poco retirado de la Plaza de las Cortes, porque la delegada de gobierno no ha consentido que pasáramos de esta calle. Otras veces nos hemos manifestado en toda la plaza y no ha habido ningún problema. Pero estamos aquí para denunciar que el gobierno va a sacar una regulación aeroportuaria que está en secreto hoy, que el miércoles pasado en el Congreso lo único que el ministro de Fomento explicó fueron meros detalles pinceladas técnicas como paso de pasajeros, cuando los indicadores de control del sector aeroportuario nadie los conoce y son secretos. Hay que sacar a la luz este documento. Y la única posibilidad es que el Parlamento, que es lo que hemos venido a hacer también, aparte de concentrarnos, el Parlamento tiene que tomar el control del DORA. Para eso vía PNL o un decreto, algo que los diputados puedan ver, discutir e incluso informar la opinión pública antes de que el gobierno lo firme. Eso es lo que hemos registrado en el documento. Pedimos a los partidos políticos que tomen el control del DORA. ¡POR UN DORA, PÚBLICO Y SOCIAL! 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 ¡POR UN DORA, PÚBLICO Y SOCIAL!